Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Páez del Estado Apure, Guasualito, 3 de diciembre de 2020. Acta de entrega del niño Dilan Santiago López Sánchez a la Institución de Bienestar Familiar del Departamento de Arauca, Colombia. Siendo hoy jueves 3 de diciembre, se hace entrega del niño Dilan Santiago López Sánchez de 26 días de nacido en el Puente Internacional José Antonio Páez en presencia de las siguientes instituciones la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio Público, Fiscalía Decima Tercera el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por la República de Colombia, Bienestar Familiar, Migración Colombia. Se hace entrega del niño conjuntamente con una copia del expediente donde contiene parte del procedimiento de esta institución. Además de esto también el examen médico forense que indica el estado de salud. En el Puente Internacional José Antonio Páez fue entregado por las autoridades venezolanas el bebé que fue raptado en el municipio de Yopal del departamento de Casanare. Las autoridades capturaron a la mujer de nacionalidad venezolana que había robado al menor. El padre del menor también estuvo en el Puente Internacional recibiendo a su hijo. Le doy primero que todo gracias a Dios por haberme traído el bebé aquí atrás a Colombia y le doy un fuerte agradecimiento a las Fuerzas Armadas de Venezuela primero que todo también a la GAULA de la Policía Nacional de Colombia. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca también estuvo en el proceso recibiendo al menor en el Puente Internacional. Sí, es un gesto humanitario. Agradecemos mucho a las autoridades venezolanas, también a las autoridades colombianas. Gracias a Dios pudimos colaborar para que este bebé vuelva a Colombia y vuelva al seno de su hogar. Según el Defensor del Pueblo Regional Arauca, Deyson Mariño, se contó con el apoyo de las instituciones venezolanas. Contamos con la ayuda de la institucionalidad venezolana, sobre todo de la Defensoría del Pueblo y la suboficina de Guasdualito y también de las instituciones encargadas en Venezuela de la protección de los niños y las niñas y gracias a Dios logramos coordinar desde Arauca y llega a buen fin porque recibimos en muy buenas condiciones al bebé. Para las autoridades colombianas, la persona que entregaba el menor de edad en Venezuela fue un poco nostálgico a la hora de la entrega a su padre. Cualquier niño inspira ternura y el niño inspira una ternura inmensa. Estaban encariñados con él. El acto se cumplió en el Puente Internacional José Antonio Páez, frontera entre el Estado Apure, Venezuela y el Departamento Arauca, Colombia.